Majo, ¿cómo podemos hacer ejercicios aparte del de respiración que nos dices que es el básico y es por donde debemos arrancar? ¿Qué otro tipo de tips o ejercicios podemos hacer durante el día para bajar ese estrés crónico y esa ansiedad? Ok, como les dije, hacer ejercicio, respirar y también conectarse con esa meta, eso que quieren y realmente trabajarlo a través del silencio. Entonces, por ejemplo, la meditación, o ir a la iglesia, o rezar, lo que sea que ustedes les conecten con ese momento de silencio, es lo que les va a quitar todo el estrés que puedan tener del trabajo. Elevar ese ser espiritual. María José, ¿qué afirmaciones debemos tener de cerca y tenemos que estar repitiendo a diario también para elevar esa energía todos los días? Bueno, mi afirmación favorita, la que yo utilizo, es yo puedo tenerlo todo. Yo puedo tenerlo todo. Ah, ese resumen todo. Desde que uno se levanta. Yo puedo tenerlo todo. Yo puedo tenerlo todo. Yo merezco tenerlo todo. El universo o Dios quiere que yo sea feliz, quiere que yo sea próspera. Yo merezco tener abundancia económica. Yo merezco las bendiciones en mi vida. ¿Por qué las merecemos? ¿Por qué no? O sea, ¿quién dice que no merecemos cosas lindas en la vida, no? Y aquí un amigo tiene todas esas afirmaciones pegadas en el espejo del baño. Sí, yo también. Puro exposit. Así es. Claro, y apenas se levanta, se lava los dientes y las ve, las lee cada una y comienza al día recargado. Nos llegó la abundancia, como tú lo decíamos. ¿Cómo hacemos para mantenerla? Lo acabo de preguntar, señorita Mazuela. Ponga atención a la entrevista, señorita Mazuela, que lo acabo de hacer esa pregunta. Mira que Majo nos va a decir algo nuevo. Tal vez no lo hiciste de manera correcta, compañero. Ser agradecida. No pierde una, ¿no? Ser agradecida con la vida y dar gracias porque tengo eso que tanto desee. Porque muchas veces entra el miedo de, lo voy a perder, ya se va a ir. Seguro que es temporal, seguro que mañana pasa algo terrible en mi vida porque me trajo el amor, pero seguro que voy a ir a la quiebra, ¿no? Entonces, ser agradecida y seguir confiando y diciendo, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Hay que trabajar la mentalidad, hay que lavarnos el cerebro todos los días. Así como nos duchamos, el cerebro hay que trabajarlo. Porque si no, caemos y caemos y seguimos en una espiral de mala suerte, de malas cosas y sobre todo infelicidad. A veces sentimos que perdemos el tiempo en el trabajo, que se nos pasan los segundos, los minutos, las horas, que no hicimos nada. ¿Qué nos puedes aconsejar para que eso no suceda? Bueno, a mí me funciona poner primero el celular en silencio, que muchas veces el celular es una gran, gran distracción. Y sin vibrador. Sin nada, o sea, sáquenlo de la habitación. Y número dos, decir, ok, termino esto, pero después puedo dedicarme a hacer una actividad que realmente me dé placer. O sea, darme, por ejemplo, un premio por cumplir con esto que estoy haciendo. Eso a mí funciona a mí. María José, yo tengo... David está inquieto. Es que me gusta mucho el tema. Y sería la pregunta la siguiente, ¿la suerte existe? Yo creo que sí, pero también creo, David, que de verdad, honestamente, creo que el 90% de las bendiciones que uno tiene es porque uno realmente es consciente, trabaja en eso y trabaja su mentalidad. Y el 10% es lo que va y llama y dice, ay, tengo que hacer esta llamada para conseguir el apartamento que quiero o el trabajo que quiero. Y ahí es donde viene la suerte, David, para mí. Yo digo que uno tiene que estar preparado para ese momento de golpe de suerte. Exactamente. Ahora, cuando uno le va a decir a una persona, cuando uno quiere que le vaya bien a la otra persona en algo, debe decirle mucha suerte o mejor, éxitos. Porque he escuchado que suerte... A mí me gusta, a mí me gusta decir suerte. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Mónica? Que sea del corazón. Porque si dices mucha suerte, pero en realidad estás pensando por dentro, mucha suerte que se tropiece. ¿Bajo la generosidad va de la mano también para que conservara esa abundancia? Todo lo que entra tiene que salir, en todo sentido. Y la generosidad y la abundancia también. Nosotros vinimos, no podemos recibir nada que también no estemos entregando. Es decir, lo que estamos entregando al mundo es lo que recibimos de vuelta. Es la ley de karma, es la ley del universo. El dharma. Lo que viene sale, lo que entra sale. Y recibimos aquello que entregamos. ¿Lo que tiene de Mujer Holística es un blog, es una página? ¿Qué es eso realmente? Bueno, Mujer Holística es en realidad un movimiento completo. Tengo dos libros. La página Mujer Holística ofrece todo tipo de recursos gratuitos, clases de meditación, de abundancia, de todo. Y además somos una comunidad de mujeres que realmente está conectada con la espiritualidad, la meditación, la abundancia. Y es una forma de vivir. Es mucho más que una página web. Es una forma de vivir y es algo con lo que las personas se identifican porque es un estilo de vida. Mira, aquí hablas de reducir la velocidad. A veces nos pasamos de acelerados. Y me incluyo. Nos falta paciencia. Y nos consta. Ya, ya, ya. Así. Sí. Doña Ferrari. Un poquito, ¿no? No le dice Mónica Ferrari Molano porque sí. Cuidado. Cuidado con esa música. Me hace Mónica Ferrari. Corazón Ferrari. Corazón Ferrari. ¿Cómo le bajamos la velocidad al día a día? Mónica, primero respirando. Donde es súper importante respirar para todos. Antes de ir allá a ese lugar, pues allá encontrarse con su Romeo. Respiro un poco antes. Yo sí. Haré el ejercicio a partir de hoy. Uno, respirando. Dos, recordando que vivimos en el momento presente. Cuando estamos viviendo pensando en el futuro que no ha pasado, en el pasado que ya pasó, es cuando generamos estrés y cuando no disfrutamos. O sea, al final vamos a llegar al final de nuestras vidas y vamos a decir, Púchica, no disfrute por estar corriendo. Él aquí, él ahora. Y estás bien. Estás actuando de manera acertada. Muy, muy, muy acertada. Bueno, vamos a hacer la trivia. Bueno, 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 falta una pregunta. ¿Qué cuál? Las redes sociales nos llevan a comparar nuestras vidas con esas vidas maravillosas que vemos en el Instagram. Eso nos puede llevar a frustraciones, nos puede llevar a rebeldías, a decir, ¿por qué esa vive tan bien y yo no? ¿Qué le decimos a los jóvenes que nos ven o a los más adultos que hagan ayunos de redes sociales? Que le tengan cuidado a ese flagelo que es más peligroso de lo que pensamos. Número uno, que recuerden que no siempre la vida es lo que parece. Que yo se los digo porque muchas personas me dicen, María José, tienes la vida perfecta, viajas, yo viajo alrededor del mundo hace tres años, soy nómada hace tres años. Vives en lugares preciosos, en, no sé, en destinos divinos, pero no siempre es lo que parece. O sea, muchas veces uno está teniendo un mal día también, solo que no va a salir en las redes y decir, hey, hoy tuve un pésimo día, ¿no? Entonces, número uno, recuerden de que todo el mundo es ser humano, todo el mundo también tiene sus buenos días y sus días malos. Y número tres, desconecten. Nos estamos intoxicando no solo con la frecuencia de las redes, la frecuencia literal de los celulares, sino también con tanta cosa que no nutre realmente espiritualmente. Regresemos a la espiritualidad, sea lo que sea que ustedes lo llamen. A mirarnos a los ojos, a recibir invitados de lujo como la que viene a continuación, pero antes, la princesa de la trivia tiene la pregunta exacta, sí, sí, tiene la pregunta exacta, porque tres personas, tres televidentes se van a llevar este maravilloso libro. No lo digas. ¿No lo digo? No, porque ya lo hemos repetido. ¿Usted insinúa que esa va a ser la trivia? Uy, cállate en barro, ¿eh? No, 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 la trivia es otra. ¿Es otra? Ah, ok, entonces el libro llamó a una nueva realidad. El manual para alcanzar una vida abundante. Abundante, miren, atención, tres libros, la trivia, princesa. La pregunta es la siguiente, para tener una vida abundante, cuando yo quiero atraer algo a mi vida, ¿eso es una ley de...? Ah, ¿una ley de...? Lo acabo de decir, sí. Ah, ¿rechazo? B, la ley de la plastilina. Y C... Ley de atracción. Sí, sabe. ¿Y si no...? ¿Por qué siempre, por qué siempre lo mismo? No, casi lo dice, Chito. Cambiemos, cambiemos la letra, por lo menos. Casi siempre la misma letra. No seamos tan benévolos. Si ella nos trae regalos, nosotros traemos regalos para ella. Gracias. Para cuando estés en Lisboa, te acuerdas de nosotros. Ay, qué lindo. Y si en algún trayecto... Y es un frijito de Bogotá. Exacto. Si en algún trayecto te encuentras con algún frijito, aquí está la cobija de Bravísimo. Gracias, Chito. Y un bravísimo enorme. María José el Plaqué. ¡Ay!